Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Toby, creo que todos aquí me conocen, por si acaso soy Toby y soy una profe de autodefensa y empoderamiento. Este taller lo estoy ofreciendo a través de ESD Global, que es un movimiento global de autodefensa y empoderamiento. También llevo más o menos siete años trabajando como editora y escritora y trabajando con clientes y empresas conscientes, apoyándolos a desarrollar sus marcas y contar sus historias. Y voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación para ustedes. En cualquier momento, si tienen preguntas, pueden escribirlos en el chat, pero también voy a dejar mucho tiempo al final para conversar. Entonces, también si quieren esperar, está bien. Entonces, llevo más o menos siete años trabajando como editora y escritora, apoyando a mis clientes a contar sus historias y llegar a su audiencia. Cristina, luego puedo compartir la página, pero sería ESD Global, allá en Instagram y en Facebook. Allá vamos a compartirlo también. Bien. Ok. Yo también estoy grabando, por si acaso. Y vamos de nuevo. Entonces, en estos años de trabajar con mis clientes sobre sus marcas y su marketing, yo he visto algunos patrones, sobre todo de resistencia y de miedo. Y he pasado mucho tiempo reflexionando sobre por qué, de dónde nace este miedo, esta resistencia y cómo podemos superarlo. Porque lo que veo es que muchas personas tienen arte o clases o conocimiento que quieren compartir y necesitan compartir y nunca empiezan. Ni siquiera no es cuestión de si no tienen las herramientas o no saben por dónde empezar, pero realmente nunca intentan porque tienen miedo, porque tienen esta resistencia. Entonces, este es el título de esta presentación, de este taller, superando el miedo para servir al mundo. Porque yo, bueno, vamos a llegar a eso. Antes de todo, quería preguntar a ustedes si pueden compartir en el chat algunas palabras que asocian con el marketing o con la autopromoción. Entonces, unas dos, tres palabras. Si yo digo marketing o si yo digo autopromoción, ¿en qué piensan? Pueden compartirlos allí. Publicidad, imagen, anuncios, influenciar, exposición. Pueden ser identidad. Autopromoción, vulnerabilidad, ser juzgada. Ajá. Sí, entonces, no, no es todo negativo en este grupo, pero muchas veces esas palabras que salen son también negativas. Eso de miedo, vulnerabilidad, este miedo de ser juzgada, también. Y yo, la verdad, yo empecé como escritora y tenía demasiada resistencia a nivel personal al marketing. Para mí el marketing era algo del capitalismo y era algo malo y no quería hacerlo. Entonces, para mucho tiempo, nadie está leyendo lo que tenía, lo que estaba escribiendo, lo que quería compartir, porque yo no quería promocionarlo, no quería venderme. Y básicamente, cuando veo a los patrones que comenté, yo veo dos categorías principales. La resistencia a venderse y el miedo del fracaso. Entonces, vamos a enfocarnos en esas dos barreras y ver si podemos superarlos para luego llegar a sus audiencias o sus alumnas. Pero antes de eso, necesitamos ponernos de acuerdo sobre un hecho básico, que es esto. Todos aquí y todos en el mundo tenemos algo de valor para compartir. No vamos a debatir eso. Para mí, eso es un hecho básico y necesitamos estar de acuerdo sobre eso, porque todo lo que sigue, lo toman como un base, como nuestro hecho de base, ¿sí? Y si no creen eso, bueno, esa es otra conversación. Pero yo sí creo que cada persona acá tiene algo de valor. Y que yo creo, y ustedes realmente, según a mí, necesitan creer también que el mundo necesita lo que tienen para ofrecer. Sea arte, clases de movimiento, terapia, masaje, escritura, lo que sea, que hay gente en el mundo que necesita verlo o saberlo o participar en eso. Entonces, empezamos por la resistencia. Hay un mito que el marketing es igual que hacer una trampa, de hacer las personas creer que necesitan o quieren algo que no necesitan. Y si creemos eso, en ese mito, entonces, obviamente no queremos participar. Obviamente no queremos hacer marketing o no queremos promocionarnos, porque qué feo. Yo no quiero vender nada a nadie si no lo quiere. Bienvenidos, Rina y Fer. Ahí están. Entonces, hay que dejar ese mito al lado, que el marketing no es hacer trampa. El marketing es algo mucho más amplio. ¿Sí? Y el marketing es una herramienta, básicamente, para responder a esta primera pregunta, que es, ¿cómo voy a llegar a mi audiencia? Así es, esto también, que muchas personas me dicen cosas como, bueno, yo no soy una marca, porque yo uso ese lenguaje del marketing, que el desarrollo de una marca, de cómo desarrollar nuestra identidad de nuestra marca. Y dicen, bueno, yo no soy una marca y no quiero promocionarme, no quiero participar en eso. Y está bien, es importante decir que hay otros modos de compartir nuestros servicios, nuestro arte, lo que sea, con el mundo. Por ejemplo, si sos un profe de movimiento y trabajas en un estudio, o en una escuela, o en una universidad, no tienes que pensar en todo esto. Si trabajas en una escuela, ya tienes tus alumnas y ya. Pero si quieres más bien crear tu propio camino como emprendedor o emprendedora, y crear tu propia marca, entonces sí, el marketing, la promoción hace parte. Y entonces necesitamos pensar en esta pregunta de, ¿cómo voy a llegar a mi audiencia? Otro hecho básico es que sí hay una audiencia para vos. O también hay un cliente para vos, o hay una alumna para vos. Depende, yo sé que tenemos muchos profes de autodefensa, o en este curso también tenemos profes de movimiento y otras cosas. Entonces, cualquier cosa que estás ofreciendo, hay una audiencia para esa cosa. La cuestión entonces es cómo llegar a esas personas. Y el marketing es una herramienta para llegar a ellos, para decirles, hey, estoy haciendo esta cosa, tendrían que saberlo. Y ahora lo sabes, si quieres comprarlo, participar, leerlo, verlo, ahora tienes ese chance porque sabes que existe. Sin el marketing, la gente no puede saber que estás ahí haciendo lo que estás haciendo. Es muy básico. Hay otro mito que nada más hay que hacerlo y la gente va a llegar. A veces, tal vez sí, pero en mi experiencia, normalmente no es cierto. Hay que dar chance a las personas a venir. No van a venir solos porque no van a saberlo, porque hay una cantidad increíble de contenido en el internet, en el mundo de clases, de arte, lo que sea. Hay demasiado. Entonces, si la gente no sabe que está ahí, no lo van a encontrar en general. Entonces, el marketing es dar chance a tu audiencia a saber que existes y que tu oferta existe. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué quiero ofrecer esta cosa, esta clase, esta obra de arte? Yo conozco a casi todos en este grupo, entonces, yo creo que puedo decir con bastante confianza que todos que están aquí, parte de su propósito es ayudar a la gente o hacer algo bueno en el mundo. Otros propósitos, en general, muchas veces serían compartir nuestro conocimiento, nuestro arte, expresarnos y conectar con los demás. Pero casi toda la gente que yo conozco está haciendo lo que está haciendo porque quiere ayudar y quiere hacer algo bueno. Otra vez, es muy básico. Y entonces, si tú lo tienes claro, ese propósito, que yo quiero hacer algo bueno, yo quiero ayudar a la gente, y lo tengo claro que el marketing es una herramienta para llegar a mi audiencia, entonces ya el marketing no es esta cosa malo de capitalismo, esta cosa fea. Y ya el marketing se transforma en simplemente cumplir nuestro propósito y alcanzar nuestra audiencia. Y voy a dar un ejemplo que también recién escribí un libro y lo publiqué y estaba realmente metido en eso durante unos meses de la promoción de mi libro. También he editado libros para otras personas y conozco a muchos autores que han publicado libros solos en Amazon y luego no venden, no venden ningún libro. ¿Por qué? Porque después de muchos meses o muchos años de trabajar en su libro, no hacen ninguna promoción. No dicen a nadie que está allí. Entonces, obviamente nadie compra, nadie lee el libro, porque nadie sabe que existe. Y me parece una lástima. Después de poner tanto tiempo, tanta energía, tanto amor en un proyecto, luego de no decir a nadie que está allí, esperándoles. Entonces, también para mí la autopromoción es un modo de honrar a nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestra pasión y nuestra energía. Igual con un libro, si para las profes de autodefensa, aquí hoy, yo sé, porque yo también hice el entrenamiento, son muchas horas de entrenamiento para llegar a ser profe de autodefensa. Igual, yo sé que tenemos algunos profes de yoga. Igual, es mucho tiempo, es mucha energía, es mucho compromiso. Y es una lástima dar tanta energía a algo y luego no verlo hasta el final. Que es, todo eso sí es un montón de trabajo y energía, pero falta la última parte, que es gritar al mundo que estás allí ofreciendo esta cosa. Y si no hacemos eso, para mí es una falta de honor a nosotros mismos, de verdad. Y si, básicamente, mi respuesta a la de resistencia es que si realmente crees que la gente necesita o quiere o podría beneficiar de lo que estás haciendo, hay que decirlo, hay que compartirlo. Y luego pasamos al miedo del fracaso. Una pregunta retórico sería, ¿por qué es tan fácil promocionar otros proyectos y tan difícil promocionar nuestros proyectos? Que yo estoy viendo a Rina. Si Rina está haciendo un proyecto de autodefensa en Chile, obviamente, yo voy a comparar ese proyecto con toda la gente que conozco. Lo voy a compartir en Instagram, lo voy a compartir en Facebook. Voy a mandar mensajes a todos mis contactos de WhatsApp para decirles que necesitan saber ese proyecto porque es demasiado chiva. Obviamente, lo voy a compartir. Pero luego, cuando es mi proyecto, qué miedo, que es muy vulnerable promocionarlo y muchas personas nunca lo hacen. ¿Y por qué sería eso? Bueno, siento que es bastante evidente que yo quiero mucho a Rina, pero al final, si ella no tiene éxito en su proyecto, si nadie va a su taller o si nadie le sigue en Instagram, al final no lo voy a tomar personal porque es su proyecto, no es el mío. Pero luego, si yo me expongo mi propio proyecto y hago todo ese trabajo y lo comparto con toda esta gente y luego nadie viene a mi taller o nadie me sigue o nadie lee mi libro, lo que sea, ese rechazo se siente muy personal porque me identifico con mi trabajo, quizás demasiado, pero lo hacemos todos. Y entonces, para mí ese miedo de fracaso, al fondo hay una pregunta muy vulnerable, muy básica, que es, y si nadie lo quiere, si yo hago todo eso, me promociono, hago mi marketing, hago mis páginas de Instagram, invito a toda esta gente a mi taller y luego nadie viene, nadie lo quiere. Entonces, ¿qué? Bueno, yo creo que hay algunas respuestas que también para mí son hechos básicos a esa pregunta. Primero, volvemos a lo que dijimos antes, de que todos acá y todos en el mundo tenemos algo de valor para compartir. Y es absolutamente necesario, crítico, creer eso. Porque nadie nunca va a creer eso más que vos. Y si yo no creo que mi trabajo tiene valor, nadie más lo va a creer. Entonces, empieza allí, con esa confianza o ese fe. Dos, nunca vas a complacer a todos. No es cuestión, cuando hago ese trabajo de desarrollar las marcas con mis clientes y pregunto, bueno, ¿quién es tu audiencia? Todos, todos, todos quieren responder, bueno, todos. Todos son mis alumnos ideales o todos son mis lectores ideales. Es lindo pensarlo, pero la verdad es que nunca vamos a complacer a todos. Entonces, siempre habrá gente, la mayoría quiere hecho o no. No quiere lo que estamos ofreciendo. Y eso está bien. Porque hecho número tres, sí hay un cliente, una audiencia, una alumna para todo. Realmente, nada más hay que fijarte en Amazon o Netflix o la pornografía para ver que realmente cualquier cosa que puedes inventar, que puedes ofrecer, que puedes crear, hay alguien que lo quiere ver, leer, consumir o participar. Entonces, yo diría que más, si nadie lo quiere, no es que realmente nadie lo quiere, es más que todavía no has logrado encontrar tu audiencia ideal. Entonces, sí, hay alumnas, hay una audiencia, hay clientes para tu proyecto. Tal vez no lo has encontrado todavía, pero seguramente están ahí esperando. Cuatro, y esto es quizás para mí lo más importante, que lo que más importa, si lo que más nos importa es ayudar a la gente, la cantidad no es tan importante, puede ser que tenemos miles de seguidores en Instagram, o miles de estudiantes, o puede ser que tenemos cinco. Lo que más cuenta para mí es la calidad de cada relación que tenemos con las personas que sí estamos interactuando. Yo voy a dar un ejemplo que yo antes estaba escribiendo mucho más y publicando muchos blogs. Y a veces publiqué cosas que tenían unos dos, trescientos mil lectores. Y a veces publiqué cosas que tenían doscientos, trescientos lectores. Y sí, es muy chido cuando alcanzo a muchas personas, pero lo que más me hizo sentir que estaba realmente cumpliendo mi propósito, era cuando una persona me escribió para decir, wow, yo hoy leí tu artículo, tu poema, lo que sea, y realmente me tocó. Me cambió el día, me cambió la perspectiva, me ayudó cuando realmente necesitaba leer eso. Y eso vale, para mí vale todo. Entonces, la calidad de las conexiones. Y finalmente cinco y seis. Y si al final nadie lo quiere, no eres una mala persona, está bien, sos más que tu trabajo. Por todo lo que nos identificamos con nuestros proyectos, somos más que nuestros proyectos. Y el fracaso es parte de la vida. Entonces, a veces fracasamos y está bien. Y también lo último que voy a decir sobre el fracaso es también eso, que no hay ninguna garantía. A veces hay gente que trabaja en eso del marketing y te prometen que si compras este curso, este taller, este libro, vas a tener éxito. Nadie te puede prometer eso. Podemos hacer todo correcto y a veces igual fracasar. Pero eso no significa que no tenemos que intentarlo. Finalmente sobre eso es que yo y cada uno puedo definir el éxito para mí mismo. Y para mí, el éxito es intentarlo, es vivir en integración con mis pasiones, mis creencias e intentar cada día a cumplir mi propósito. A llegar a la gente que quiere lo que yo ofrezco. Y a veces fracaso. A veces escribo cosas que nadie lee. Muchas veces organizo talleres y nadie viene, nadie se apunta. Pero igual, con mi definición del éxito, igual es un éxito porque lo intenté. Yo creo que realmente es eso que, si es eso, si es nuestra pasión, si creemos que vale la pena compartirlo, entonces no importa el fracaso, vamos a seguir compartiendo y seguir intentando porque no hay cómo no hacerlo. Y finalmente, ups, alguien está esperando. Perdón, Joss, no te vi. Perdón, no te vi. Soy el host del taller. Bienvenida. A ver. A ver, por dónde empezar. Entonces, si llegamos a ese punto de querer intentarlo, superamos el miedo del fracaso, superamos la resistencia a esta idea de vendernos. Entonces, ¿qué hacemos? La verdad es que esto sería otro taller más práctico, pero prometí algunas sugerencias para empezar. Entonces, serían estas. Primero, sería meternos en las redes sociales. Que tal vez ya estás ahí. Tal vez todavía no te atreves. Yo sé que es algo que da mucho miedo a muchas personas porque igual es algo muy vulnerable desarrollar unas redes sociales para nuestra marca, nuestro proyecto. Pero también son herramientas que no son buenos o malos, simplemente son herramientas que podemos usar para llegar a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a nuestros alumnos. Entonces, si no estás en las redes sociales, inténtalo. Lo peor que puede pasar es que no te gusta o no funciona para tu proyecto. Una cosa que voy a decir es que todo sale como... Podemos quitarnos el miedo haciendo las cosas que nos dan miedo. Yo hace unos años empecé a hacer los videos en vivo en Facebook para algunos proyectos. Al principio me dio demasiado miedo, me puse súper nerviosa. Pasé tipo una hora preparando un video de cinco minutos. Igual estaba muy nerviosa. Y ahora, unos dos años más tarde, ni lo pienso. Es nada más, es cuestión de práctica. Cualquier tipo de trabajo en esto, en las redes sociales, en cómo desarrollando una personalidad, una marca más pública, es... ¡Hola, FU! ¡Bienvenido! Realmente es cuestión de práctica. Luego hemos de hacerlo mejor y una sugerencia para eso es poner atención en las marcas que te gustan. Como decía, algunos influencers, algunas empresas que te gustan mucho sus redes sociales, pon atención en eso y pregúntate qué es lo que te gusta. Es la voz, es el tono, son las imágenes, los colores. Normalmente las cosas que nos gustan son tipo una voz auténtica, conecta, mejor. Es algo que nos va a gustar. Una voz humana también, real, que no es demasiado de marketing, de business, pero que es más real. También nos va a conectar. Y luego es personal. Por eso es importante fijarte en las cosas que conecta, que te tocan a voz y te parecen fuertes, interesantes. Porque por allí puedes empezar a desarrollar tu propia marca y tu propia voz, tomando inspiración de lo que la gente alrededor ya está haciendo. Luego, si realmente es igual que seis, es outreach o búsqueda de partners, de apoyo. Eso sería buscar algunas personas en tu red que quizás tienen muchos seguidores o quizás son muy activas en las redes, que te pueden apoyar a compartir tu contenido y tus promociones. Entonces, normalmente es un acuerdo que yo me pongo de acuerdo con, por ejemplo, con diez personas en mi red que van a compartir mis talleres cada vez que estoy haciendo un taller. Y luego, si alguien se apunta, gracias a ellos, reciben un porcentaje de lo que paga esa persona por el taller. Eso es básicamente un programa de afiliación. Puede ser cinco por ciento, diez por ciento, veinticinco por ciento, depende. Que cada acuerdo depende de la persona y lo que necesitan, lo que le motiva a compartir. Pero puede ser una estrategia que funciona muy bien, porque luego no estás solo promocionando tus cosas, sino tienes apoyo, tienes una red de apoyo. Y es apoyo mutuo, porque cada vez que alguien se apunta, gracias a ese affiliate, esa persona también saca un beneficio económico, normalmente. Tres sería hacer un plan de marketing, que no voy a mentirles, es mucho trabajo, la autopromoción. Es un montón de trabajo y un montón de energía y puede, y cansa mucho. Y cansa más cuando no tiene un enfoque, cuando es, ah, hoy posté algo en Facebook porque lo pensé, y luego lo olvidé durante un mes y luego pasé una semana posteando demasiadas cosas porque me di cuenta que no estaba poniendo energía en mi proyecto o en mis redes sociales. Así, gasta mucha energía y no, no tiene tantos resultados. Entonces es mejor, sí, van a poner la energía en esto, en el marketing, en la promoción. Vale la pena hacerlo bien y pensarlo y hacer un plan para un mes, para un año. Y hacerlo así, como más organizado. Igual sería el desarrollo de tu marca. Que vale la pena pensar en la identidad de tu marca. En qué palabras vas a usar, qué tipo de lenguaje te gusta, parece que resuena con lo que estás ofreciendo, qué colores vas a usar, qué tipografía, cuáles imágenes. Todo eso, si lo haces con cuidado, con intención, te ayuda a crear una marca más definida y más efectiva. Estos dos, tres y cuatro, hay muchas personas que son expertos en estas cosas, en el marketing, en el branding. Entonces, también, si sos alguien que tienes, que puedes invertir dinero en tu proyecto y quieres invertir dinero, hay muchas personas que te pueden apoyar a hacer esta parte, con mucha experiencia. No es necesario, pero es una posibilidad también. Y, finalmente, cinco, es reflexionar sobre tu porqué, tu propósito, que ya lo hablamos un rato. Pero, para mí, eso es el fondo, es como el primer paso. Porque si lo tienes claro, por qué estás compartiendo, por qué quieres llegar a tu audiencia, ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Oh, espero que no sube mucho ruido afuera con los perros. Bueno, igual. Si tienes claro, realmente claro tu porqué, luego todo esto fluye mucho más y sale mucho más naturalmente. Y ya, igual es energía, igual es tiempo, pero ya no siente igual como un trabajo o una carrera. Es más, es más una necesidad o algo natural que obviamente vas a promocionar lo que estás haciendo porque necesitas hacerlo, porque es importante, porque la gente necesita saber. Y ya ahí es cuestión de hacerlo mejor, de aprender más herramientas, más técnicas, de desarrollar tu marca, todo eso, de hacer un plan efectivo. Pero si tienes esa base fuerte, todo el resto realmente va a fluir más. Y finalmente, fracasar es no haberlo intentado. Yo realmente creo en eso. Yo creo en ustedes. Como ya dije, creo que cada uno de ustedes tiene algo de valor, o muchas cosas de valor para compartir. Creo que el mundo les necesita. Creo que el mundo necesita saber que estás haciendo lo que estás haciendo para poder verlo o participar en eso. Lo que sea, depende de tus ofertas. Y ojalá ustedes también lo creen. Y si tienen preguntas, tenemos... Oh, fue un poquito largo. Tenemos como 15, 20 minutos. El cuatro que fue... Ah, si quieren hablar también me avisan y puedo quitar el silencio. ¿Cuál fue el punto cuatro, Cristina? De la última diapositiva que pusiste... No, bueno, había como 6 puntos, 5. Ah, el desarrollo de tu marca. Eso. Ajá, sí, ese no... Bueno, me distraje un toquecillo y después no entendí de qué se trataba exactamente ese punto. Claro. Más o menos se trata de trabajar en la identidad de tu marca o de tu proyecto. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una marca de autodefensa, pero también puede ser un estudio de yoga o una marca de música o de artesanía, de queques, cualquier cosa. Pero es realmente trabajar en la identidad y la identidad de una marca sería darle una voz única. Pensar en las palabras que realmente representan esa marca y su propósito. Sería pensar en algunos colores que representan la marca. Elegir una tipografía para la marca. Todo eso, todas esas decisiones y elecciones que todos juntos hacen nacer una identidad muy definida para el proyecto. Como lo que me diferenciaría, digamos, también. Sí, exactamente. Es lo que lo hace único, ¿cierto? Un PP. Sí, ya entendí ahora sí. Gracias. Una duda con el Outreach. ¿Puedes decir más de Sorina? Sí, eso de Affiliates, sería. Sí. Eso más o menos es de Affiliates o también de Partners, que es como un sistema de marketing, digamos. Que es un modo de amplificar, básicamente es un modo de amplificar una promoción. Así que no solo vos o tu proyecto compartiendo un taller, por ejemplo, sino 10 personas compartiendo o 20 personas. Y se trata de hacer un acuerdo con varias personas en tu red. Ojalá personas que tienen muchos seguidores y con mucho movimiento en las redes. Y el acuerdo sería que, bueno, yo voy a mandarte la piche, por ejemplo, del taller y lo vas a compartir en tus historias, en tus redes, lo que sea, con tus grupos de WhatsApp. Tienes un código o algo para que yo sepa si alguien se apunta es gracias a vos. Y si alguien se apunta es gracias a tu promoción, yo te doy un porcentaje de lo que pagan por el taller. Puede ser 10%, puede ser menos, más. O puede ser que si logras, si cinco personas llegan al taller gracias a vos, tú puedes llegar gratis. Entonces, puede ser que también no es siempre con dinero. Lo importante es definir el acuerdo al principio para que sea claro y para que las dos personas sientan que están, que es justo para los dos. No importan los términos exactos del acuerdo, sino que sea justo. De nada. ¿Otras preguntas? ¿Otras? Otra pregunta. ¿Qué tan indispensable es, digamos, conseguir o contratar a una persona, un diseñador o alguien de publicidad para que le diseñe a uno, pues, como la publicidad o ese tipo de cosas? ¿Qué tan indispensable es, qué tan importante lo consideras, este, digamos, como ese recurso? Sí, es una buena pregunta. Te puedo responder como del lado personal que yo no soy diseñadora gráfica, pero no contrato a nadie. Yo hago mis diseños. Hay, depende, es que no es necesario, no es obligatorio, se puede hacerlo solo. Hay muchos recursos como Canva, por ejemplo, que nos ayuda a hacer diseños lindos sin tener como mucho conocimiento de diseño gráfico. Pero, también los profesionales lo hacen en un nivel más alto. Entonces, depende de si quieres invertir, si puedes invertir, cuánto quieres invertir. Puede ser algo que vale la pena, pero yo, personalmente, yo no elijo hacerlo así. Ah, ok, bueno, muchas gracias. De nada. Tenemos tiempo para unos dos preguntas más, si quieren. Si no. Sí. Natalia. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Quería preguntarte, bueno, vos tenés diferentes tipos de proyectos, como tu escritura, la parte de defensa personal, movimiento, yoga y demás. ¿Qué tan conveniente es tener como los diferentes proyectos o diferentes ideas acumulados como en una sola marca, por decirlo de alguna manera, como una sola cuenta de Instagram? ¿O si es mejor como tener las diferentes ideas o las diferentes vertientes separados como para el desorden o no sé? ¿Qué? ¿Qué piensas de eso? Sí, eso es una super pregunta. Yo durante años solo tenía una página para todo. Recién, recién hice una página separada, distinta para mi proyecto de alta defensa, Mujeres Fuertes. ¿Y era necesario? Depende, es que durante mucho tiempo yo me di a mí misma como la marca y los varios proyectos como diferentes partes de la misma marca. Recién me di cuenta que realmente no, que hay la marca de mi libro, hay la marca de mi proyecto de alta defensa, pero hay mi marca como escritora en general y artista. Y allí fue que finalmente los separé. Entonces, si todos los proyectos son relacionados, siento que puede funcionar. Igual yo tengo mi sitio web donde hay todos los proyectos y páginas distintas en la misma página web. Pero si realmente son proyectos distintos, que no tienen nada que ver uno con el otro, probablemente en algún momento será necesario separarlos. ¿Y para iniciar? ¿Para iniciar tal vez por la cantidad de audiencia que se pueda agarrar? Estás iniciando una página. Sí. Ok. Gracias. Sí. ¿Recomiendo mezclar y promocionar la página de negocios o marca en el perfil personal? Si lo recomiendo, no sé. Si lo hago, sí. Yo hace años acepté que mis redes personales no son personales. Pero si quieres mantener como algo virtual que es personal, en algún momento tus amigos se van a cansar de ver tus promociones. Del otro lado, tus amigos pueden ser tus clientes y tus alumnos. Entonces, es bueno decirles que estás haciendo tus cosas, pero tal vez no como pierdan muchas promociones. Igual si es una página solo para tu marca, no, esto es algo que no dije, pero es muy importante crear un balance entre contenido interesante, útil y contenido que es pura promoción. Que si solo estás posteando afiches de promoción, eso con los algoritmos no te va a llevar muy lejos. Entonces, es una decisión que cada uno necesita hacer, si usar las redes personales o no. Yo sí lo hago. Es el miedo también. Pero también piensa en eso, que quién te va a apoyar más que tus amigos. Que tus amigos tendrían que ser tu primer, como tu primera red de apoyo. Aun si no van a ir, aun si no serán tus alumnos, tendrían que estar súper felices que estás como viviendo tu pasión y tratando de desarrollar tus proyectos. Entonces, yo diré por qué no también. Si yo hice mi página web, la segunda para mi libro lo hice yo en WordPress. La primera me hizo un amigo hace años. Hay muchos sitios que te ayudan a hacer un sitio web, como Wix. A mí me gusta mucho WordPress, pero también es lo que más conozco. Y no, es bastante fácil. Es alcanzable. Si también es uno, siempre es una opción pagar un experto, hacerlo, un profesional. Pero también hay muchas herramientas para las personas que no son developers, que igual quieren hacer su sitio web. Sí. Si serían mejor promocionarlos solo con tu audiencia ideal, que no son precisamente tus amigos. Entonces, sí, si tus amigos no son tu audiencia, no hay por qué enfocar la promoción ahí. Hay algo en Facebook e Instagram con las promociones ahí que puedes crear tu audiencia a través de tus amigos, como diciendo amigos de amigos que tienen tal y tal interés. Eso puede ser una herramienta útil. ¿Hay una segunda pregunta, Fer? O solo eso, de mi página. Luego, creo que esa será la última pregunta. Ustedes todos me conocen, entonces si salen otras preguntas, obviamente sienten libres a escribirme o llamarme, lo que sea. O sea, estaría súper feliz de apoyarlos. Siento que Mario esté riendo de mí, no sé por qué. Realmente está aquí, estamos listando el tema un poco, entonces estamos los tres en uno. No, más que todo agradecerte que ha servido un montón el tallercito, está muy bonito, para que, muy buenas herramientas para nosotros, más que todo, que queremos también comenzar nuestra forma de marcas e inicios. Entonces, un poco de miedo, es cierto, de querer hacer las páginas, de querer nombrarnos, pero ese es el reto, ¿no? Sí, es el siguiente paso. Gracias. Dale, bueno, creo que allí vamos a terminar. We can stop recording, if you want. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Gracias.